como están gente linda de nada es extraño de que a veces la mentalidad humana da para muchas cosas la verdad estaba en mi cuarto tranquilamente viendo youtube hasta que se me ocurre nada más ni nada menos ir a la pantalla de bienvenida si esa que está llena de recomendaciones y guala el cable salió la mierda y guala ok resulta que en una de las recomendaciones decía cómo hacer dildos casero la verdad que yo dije what the fuck como hacer dildos casero me salió en recomendaciones le dijo a mi madre mira lo que me salió y mi mamá dijo no entiendo lo que es dildos es impresionante pocas palabras es un pene casero pero bueno extraño quizás que sea josh que se me dio a mi cuenta claro que sí y vamos a reaccionar me llama muchísimo la atención hermano vamos con todos chicos si en algún momento me cambio de bando necesitaremos dos blusas de algodón de tirantes de las que tenemos casi todas en nuestros cajones 2 con 2 bueno tendría que sacar de una una polera a amai los rayos a la marca y una pluma estos son los materiales que utilizaremos para hacer nuestros dildos caseros ya una pluma y que mierda una pluma hermano ok el primer bien lo que haremos será el dildo flexible que no tendrá tanta dureza será obviamente más flexible no es casera casera hermano a hacer nada duro y lo primero que tenemos que hacer con nuestra blusa es doblarla a la mitad no importa si te queda exactamente a la mitad o no pero necesitamos que quede así mira seguir a las instrucciones pero la verdad que yo no tengo condón en este momento así que no podía hacerlo con él luego procura que los tirantes queden hacia ti para poderlos doblar y empezar desde ahí desde los tirantes vamos a empezar a enrollar de forma en que te quede apretado cada vez más apretado bien feo el color de mierda que eligió no sea antiestética esa huevada si al final el grueso no es de tu agrado puedes utilizar hasta dos blusas a ver la blusa en la mitad estamos hablando de cuando desde de 20 centímetros o sea si no te gusta puedes hacerla con dos blusas de las 40 centímetros que huevada hermano para que quede más grueso este digamos que es un tamaño estándar ok a continuación tomaremos uno de los condones lo abriremos como ya sabemos hacerlo por la parte dentada sacaremos el condón y vamos a buscar la parte por donde se desenrolla ya la válvula de aire la tomaremos y pasaremos un poco a jalar para que sea más fácil poner en la tela es lo mismo ponerle un condón a un hombre con el pene totalmente recto que a un pedazo de tela entonces es impresionante esto porque hay hay arte hay arte aquí estamos viendo arte es una persona que sabe no sabe mucho desenrollar la hueá pero sabe claro que sí hay arte sabe a mí me salió un poco complicado debido a las uñas pero espero que ustedes tengan mejor práctica entonces empezamos a ponerle el condón y empezamos a desenrollarlo en la tela una consulta me llama mucho la atención a ver este sería el dildo la pregunta es que también esté más apretada la parte donde vamos a empezar con la tela para que pueda quedar totalmente apretado y aunque quede aguado que no sea tanto para que ustedes cuando lo utilicen sea de su satisfacción y total placer terminaremos de desenrollar el resto del condón en el resto de la blusa para poder tener un libro totalmente flexible y completo y este es el resultado será un dildo un poco aguado y dependerá del grueso de cuántas blusas hayamos utilizado y estará listo para su uso y placer parece un paté parece paté de ternera no será muy caro uno va a comprarlo my love quieres uno bueno para qué vas a querer me daba me va a dar cringe buscar a caos y hermano es impresionante esto comprar dildo mercadolibre vamos a ver vamos a ver si será muy bien muy bien hoy en simple igual en simple y no venden jajaja hay con control remoto no si esta huevada está de otro país y en otra zona era pero hay algunos impresionante e impresionante están no no quería que sacaran el vídeo en hay algunos a 15 mil pesos no salen 12 dos poleras igual oye pero igual ahí hay otros no hay otro ahí hay algunos más baratos bien la huevada que estoy viendo que quiere estar viendo esto hay unas recomendaciones bueno este es para otro lado claro que sigan juntos ahí cerquita la hueva de igual pero es impresionante bueno volvemos al vídeo no vamos con la parte 2 para el siguiente dildo que es más duro necesitaremos igual una blusa igual que el anterior de tirantes algodón necesitaremos una pluma y también un condón empezaremos de la misma manera doblando nuestra blusa por la mitad asegurándonos que quede más o menos plancha dita recuerden que los tirantes van en dirección hacia nosotras y vamos a empezar a enrollar un poco los tirantes y se va a quedar como el otro quedó muy flexible y este va a quedar un poco más con los tirantes hay una técnica aquí hay una técnica claro que sí hay una teacher en esto recomendado recomendado para las leyes que se yo hay cada uno ve pero recomendado para introducir la pluma la punta debe estar del otro lado de donde nosotros vamos a insertar el el dildo claro que si lo pones del lado contrario ahí con la punta vas a ver plutón entonces tengan cuidado con esto y tenganlo en cuenta la punta de la pluma si no tiene tapón procuren que no quede en la punta del condón para que éste no se abra y para que no nos vayamos a lastimar impresionante entonces empezamos a seleccionarte la huevada que estamos aprendiendo en dj quiere games ahora es impresionante esto está cada vez es impresionante lo más apretadito que que podamos y obviamente va a quedar un poco más grueso que el anterior con una sola blusa y vamos a apretar para luego empezar a poner el condón las orillas las ajustan bueno y ahí prácticamente terminaría o sea queda queda ajustado ok listo ahí ves que se demora demasiado en poner esa huevada claro que sí pero ahí ahora para terminaría listo ahí estaría listo oye hay arte hay arte tras de esto hay arte no hay llegar y hacerlo este es impresionante y bueno chicos déjale ultra mega genial fabuloso like hoy aprendimos pero algo impresionante que para sobrevivencia como dice el bandanero estoy ocupado toma aquí tenía un chorón los hueón claro tal cual te hice uno para ti déjame las pelotas harry esto es impresionante que aprendimos de todo nos vemos en un próximo vídeo un abrazo tremendo de verdad de todo corazón y bueno siempre podemos simple a en vez de poner una nueva y un de esas toallas esto esto a medida armán y que verde que no vemos gente linda vaya hay adiós no te gustó te gustó no sé qué mismo estamos haciendo